Bueno, hoy le ofrezco otro viaje. Me divierto sola, bueno, tenga paciencia. Mi ex amiga está ocupada. No, 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 no. 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 No, 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 no. No hay contrabaja, no se puede estacionar así. Voy a cortar camino, eh. Voy a cortar camino, eh. No hay más, no hay más. Ahora no se sabe cuál es el aquel de los perros. Para mí es un reón del desolio y yo creé que... por los nortes supuestamente allá está el oeste vine a buscar una mochila porque me voy a Roma oh, y ahora no tengo la llave bueno nos vemos después